¡Muy buenas! ¡Me alucines! ¡Acá vamos a estar jugando un juego nuevo que salió! Llamado Concept Destruction Me mandaron una llave y no sé, creo que se trata de autos que se destruyen Y tipo, si hay destrucción, yo feliz En primera le voy a bajar el audio porque la intro me aturdió Eh... no sé qué debo hacer Vamos a ir a la escuela, yuppie Conduce alrededor del circuito y cruza la línea de meta Aprobarás esta lección si llegas a la meta en menos de 10 segundos Ok No me puedo mover Ay no, no, me tengo que mover con la flechita de arriba abajo, no con Wazzed ¿Por qué no me pusieron Wazzed? Necesito mi Wazzed No los puedo cambiar Este va a ser un gameplay complicado Ah, encima me abuchean Y me pusieron una carita triste Yo puedo, yo sé que puedo Ah, me atoré Tengo que ir por acá Con cuidado, cuidado La rebelde Sí, esa soy yo Qué bien me conoce este juego Allá voy, allá voy Au Ya gané ¿Sabés qué? Voy a dejar la escuela Como la vida misma Este juego tiene demasiadas casualidades A ver, probemos el multijugador Están todos bloqueados los autos Los voy a pintar de naranja Así soy más original ¿Por qué tengo dos pantallas? Yo soy esta, creo El asesino Es empezar y matar a alguien Así soy yo Soy Francesco Virigolini Eso Boludo, esto es una masacre O sea, el último que queda en pie gana Es como un gladiador Pero versión Cars Odio los controles Yo puedo Tranquila No pierdas la calma Todo está bien Man, mi auto anda en dos patas ¿Por qué? Golpea a alguien Ya voy Recorcho, Liz Foto Ok, saqué una foto Todo bien A ver Evento individual Uy, tengo la pantalla normal Bien Fuera Boludo, qué focus Dios mío Mira, este bullying Me traumatizó Voy a jugar otra cosa Ahora voy a ser azul Me pitufé Ah, soltame Boludo, la música le da el toque Porque si no sería algo en plan Ay, la concha Asesino serial Este juego me comprende Un palito que brilla Boludo, se me va de costado ¿Por qué? Ay, ay, me atortugué No entiendo, ¿gané? ¿Lo verde soy yo? No sé, pero en mi corazón creo que gané Bueno, me alucines Hasta acá el video de hoy Este fue un juego raro La verdad No estuvo mal Pero creo que deberían cambiar los controles Porque fue muy incómodo Jugar con las flechitas En vez del Wazze Pero bueno Espero que les haya gustado Un montonazo el video Si les gustó Pueden dejar un like Suscribirse Y compartirlo Y sin nada más que decirles Hasta la próxima Melucines Bye Chau